Ojo, miren esta variedad y esta delicia. Obviamente aquí están crudas las papitas, pero te imaginas, Julio, a esta hora están cochadas con cremita de la huancaina, con cremita de rocoto, de huacatay. Es tradicional en el interior del país, sobre todo en las carreteras, cuando viajamos en buses interprovinciales, paramos en alguno de los espacios donde hay que subir pasajeros, en uno de los paradores, y ahí están las vendedoras de papa con huevo y su ajicito. Bueno, es extraordinario comerlo, es riquísimo. Bueno, además de la gran variedad de papas que hay. Mira qué variedad, qué ricura de verdad. En el Perú tenemos más de 3.000, 4.000 tipos de papa, ya nos van a explicar seguro en la entrevista que vamos a tener más adelante cuántas variedades realmente tenemos. Hasta donde yo tenía conocimiento eran 3.300 variedades de papa nativa que nosotros tenemos en nuestro país. Julio, vamos con la siguiente nota que está relacionada, pues el gobierno alista programas de competitividad para recuperar la presencia del algodón peruano en las exportaciones y en el mercado interno. Y a propósito, el ministro de Agricultura, Luis Inocchio, además, hizo este anuncio durante el lanzamiento del Día Nacional de la Papa. La Papa Patrimonio Natural de la Nación celebrará su Día Nacional el próximo 30 de mayo. En esa fecha, la cosecha de los campos de cultivo de 19 regiones del país se transformará en hojuelas, platos dulces, salados, bebidas y muchas otras delicias. En conferencia de prensa, el ministro de Agricultura, Luis Inocchio, anunció que por primera vez, después de ocho años, la celebración tendrá como sede Huancabelica. Huancabelica es uno de los departamentos más importantes en cuanto a producción de papa y simboliza un gran desafío y una gran aspiración del Perú de que la sierra se incorpore a las dinámicas de cambio y de avance económico y social. En Huancabelica se producen 600 variedades de papas nativas. Su presidente regional, Masiste Díaz, destacó la política de inclusión del gobierno. En tanto, el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, resaltó la importancia del valor agregado de este producto. Ahora los americanos, además que consumen la papa frita, consumen una papa que denominan dedo, finger potato. La papa nativa nuestra, que tiene variedad y forma de dedo, podría ser una interesante alternativa. En declaraciones a la prensa, el ministro de Agricultura anunció también que su sector prepara un programa de competitividad para el algodón peruano. Vamos a comenzar con el algodón tanguis, pero va a ser para todo la propuesta algodonera del país, para precisamente contar con mejores condiciones en cuanto a productividad, en cuanto a calidad y atributos de calidad del producto, que permitan que cuanto antes el algodón peruano recupere su presencia en las exportaciones de prendas, de vestir y de telas y de hilados que se hacen en el Perú. Manifestó que la propuesta tiene entre sus objetivos la organización de los productores y el apoyo técnico y financiero para que los algodoneros se incorporen a las oportunidades de la globalización. La papa peruana, ¿no? Es la papa nativa.